¡Ya! No se van con nada, tengo mucha prisa por ir a buscarte, nada me consuela, me gana el coraje, fue la decepción más grande que he tenido, lo que me hiciste, lo peor que he vivido. Dime cantinero, tú sabes de pena, a los cuantos tragos no llego de ella, ella me cambió por una moneda, o quiere volver, mejor que no vuelva, porque yo no quiero saber de tu vida, recordar tu beso, yo no me lastima, siempre te vas por yo, la sigo queriendo, un tipo de loco, la sigo queriendo, la sigo queriendo.